Falleció Alain Delon, considerado el último gran ícolo masculino del cine francés. El actor, que sufría un linfoma, murió en la madrugada del domingo a los 88 años en su casa de Douchy, en el centro de Francia, según informaron sus hijos. Galán por excelencia durante décadas, Delon desapareció prácticamente de la gran pantalla desde finales de los años 90, pero no de la prensa rosa o la televisión con declaraciones controvertidas y problemas domésticos. Durante su carrera protagonizó filmes como El gato pardo del italiano Lucchino Visconti, El samurái de Jean-Pierre Melville o La piscina de Jacques de Gaulle. Su último esplendor como estrella del cine fue en 2019, cuando recibió en Cannes una palma de oro honoraria. El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje a su trayectoria, al igual que Brigitte Bagdod, ahora considerada la última leyenda viva del cine francés. A la entrada de su finca en Douchy, donde vivió sus últimos años y donde quería ser enterrado, varios admiradores acudieron el domingo a depositar flores. De todas formas era un ícono y debido a su belleza era un personaje. Tenía su carácter, pero creo que más allá de eso era alguien sensible como todo el mundo. Incluso si quería mostrarse fuerte y con carácter, pienso que era alguien sensible. Me afectó un poco porque me acompañó toda mi adolescencia hasta ahora, de hecho. Es una gran estrella, una gran persona, lo adoro. Es una gran pérdida para nosotros. De Loh era idolatrado en Francia, pero a menudo fue criticado y considerado antipático. Fue amigo del líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, y en repetidas ocasiones se mostró a favor de la pena de muerte o en contra de la homosexualidad, a la que calificó de antinatural. Nostálgico de los años del general Charles de Gaulle, también era objeto de burlas por su ego y su costumbre de hablar de sí mismo en tercera persona.